El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente de alcalde delegada de fiestas, María del Mar Collado y otros ediles, han saludado mesa por mesa a los comensales que han asistido a la cena de mayores de la Feria de la Estación, organizada por el Ayuntamiento. El primer edil se mostró satisfecho y contento de haber mantenido nuevamente la tradición de rendirles homenaje, un gran reconocimiento a muchos abuelos y abuelas que participan en las ya numerosas ferias, en este caso, en la cena de la tercera edad que comenzó en Taraguilla en el mes de junio y que han llevado por todos los rincones del municipio. En todos los rincones del municipio hemos tenido esta cena de homenaje, en todas las barriadas, en todos los pueblos, en las ciudades de San Roque, con récord de más de 450 abuelos y podría decir que hemos superado las más de 2.000 personas en la suma de mayores que han ido a cualquiera de las diez cenas que hemos realizado en estas ocho ferias, pero también hemos sumado cenas en Guadarranque y por tanto creo que es importante el que sigamos manteniendo el orgullo de estar disfrutando de una sociedad que ellos han construido a lo largo de muchos años de sacrificio, de muchos años de esfuerzo y por tanto espero que sea un compromiso de todos los gobiernos municipales el que se mantenga este reto y el que podamos vernos aunque sea una vez al año, aunque muchos de ellos son alumnos de los talleres de la tercera edad y por tanto luego también en navidades también nos volvemos a ver, pero yo que tengamos muchos años más, salud, para seguir disfrutando de todos esos hombres y mujeres mayores que han construido el San Roque, los pueblos de San Roque que hoy conocemos. A continuación el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente de alcalde de fiestas María del Marcollado y el teniente de alcalde de la zona de estación Taraguillemira Flores, Juan Serván, participaron en la imposición de bandas y entrega de placas a los recién elegidos abuelos del año. La figura del abuelo recayó en Pepe Masantino mientras que Carmen Carrillo fue nombrada abuela del año. Tras la cena de mayores a las 11 de la noche se procedió a la apertura de la caseta municipal con la actuación de la orquesta Cat Forever a la que ha seguido música de DJ y la actuación del cantante Ale Bellido.